Hoy os presento esta vivienda de 4 dormitorios situada en San Peri y San Pau, junto a la universidad y todos sus servicios. Consta, como veis, de este salón comedor de 25 metros cuadrados y esta gran terraza de 10 metros cuadrados. Como podéis ver, da toda la avenida y el sol es su protagonista. Las habitaciones son 4, una de ellas es en suite, dos son dobles con armarios empotrados, un individual a modo despacho. También encontraremos lo que sería la cocina, cocina office, con un gran lavadero. Consta, con piscina comunitaria, parking y trasero. Y eso sí, si queréis saber más sobre esta propiedad, contactadme. Ciao chicos.